Ortega elimina la asociación de banqueros a SOBAM y a la Organización de Protección Animal a Marte en medio de la cancelación masiva de ONGs. Les explicamos las razones. Además, el régimen lanza amenaza a maestros creando leyes represivas, así lo explican los docentes en el exilio. Y en el mundo de la moda, muere el famoso diseñador español Paco Rabán. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Soy Marlin Balmaceda y me acompaña Eslish Villachica. Hola Marlin, un gusto saludarles. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este día viernes 3 de febrero del 2023. El régimen de Daniel Ortega canceló este viernes la personalidad jurídica de 17 organizaciones no gubernamentales relacionadas a enfermos renales crónicos, asociación de comerciantes y de banqueros. Según la dictadura, éstas incumplieron con las leyes al no presentar sus estados financieros ni contar con una junta directiva vigente, un alegato que en ocasiones anteriores ha sido desmentido por algunas ONGs afectadas. Entre las canceladas están la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, Asobam, y la Fundación Amarte, promotora de la Ley de Bienestar Animal. La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua fue fundada en 1993, con el objetivo de facilitar el intercambio de experiencias para mejorar las condiciones del entorno bancario y estrechar relaciones entre gobierno y sector privado en la promoción de mejores prácticas bancarias. Asobam estaba conformada por directivos del Banco de Finanzas, Banco Ficosa, Bacredomatic, Banco Lafice, Banpro y Avance Nicaragua. Un economista nos comentó, bajo anonimato, que la cancelación de Asobam es una pasada de cuentas de carácter político. Luego que en 2019 la organización se posicionara en contra de la Ley de Reforma a la Concertación Tributaria, que fue propuesta por el régimen de Ortega, las entidades bancarias seguirán trabajando de manera normal porque, de manera individual, lo seguirán regulando las Iboif, pero ya no van a tener la posibilidad de presentar ante el Ejecutivo una posición conjunta. Otro de los aspectos que señaló el economista es con la ilegalización de Asobam. La dictadura de Nicaragua podría pretender crear su propia asociación de bancos. Este viernes también fue cancelada la Fundación Amarte, una agrupación que tenía el fin de contribuir a la educación, protección y conservación de los recursos naturales, así como la protección y bienestar animal. El doctor Enrique Rimbaud, presidente de la Fundación Protectora de Animales y promotor de la Ley de Protección Animal, nos explicó que desde el año 2019 la asociación no ha presentado documentos ante el Ministerio, ni reciben fondos de ningún lado. Sin embargo, continúan y continuarán atendiendo a los animales en el territorio nacional. Lo que sí puedo decir es que siempre vamos a seguir atendiendo a los animales de todo el país. Como siempre, cada vez que hacíamos una intervención en algún lado, los medicamentos los pongo yo, el combustible los pongo yo, el traslado los pongo yo, y la organización que nos recibe da el almuerzo y el refrigerio para los muchachos que participan. O sea, eso no ha cambiado nada, seguiremos trabajando en todo el país en esas condiciones. Y seguiré opinando en las redes acerca de cuestiones de bienestar animal en el país. La Unidad Sindical Magisterial de Nicaragua denunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está promoviendo un diplomado para maestros enfocado en presentarles las leyes de ciberdelitos, de agentes extranjeros y la llamada Ley de Soberanía, normativas calificadas de represivas por organizaciones políticas y de derechos humanos. Las leyes fueron aprobadas entre octubre de 2020 y enero de 2021 y han sido los instrumentos jurídicos para arrestar y condenar a dirigentes gremiales y opositores, así como para aniquilar a la sociedad civil. El profesor Gabriel Putoy, quien pertenece a la organización y se encuentra en el exilio debido a la represión gubernamental, señaló que el régimen está utilizando al Consejo Nacional de Universidad de CNU para que, en conjunto con centros educativos de poco prestigio, impartan estas clases con el objetivo de amenazar y controlar a los docentes. Esto dijo al medio de Nicaragua Actual. Los maestros en Nicaragua estamos siendo sometidos a un diplomado que no nos estamos oponiendo porque la realidad es que en la Ley 114, en el artículo 37, en el inciso 4, que habla de nuestros deberes, dice que nosotros hemos de mantener nuestros conocimientos actualizados, pero en materia científica y en nuestras, que tenga que ver con nuestras competencias. Pero este diplomado que el gobierno está promoviendo ahora, es más que todo una advertencia, una amenaza a los docentes de decirle, si vos quebrantas la ley de ciberdelito, te vamos a meter a la cárcel. Tenemos encarcelados sacerdotes y podemos completar con ustedes los docentes. Entonces el maestro se siente amenazado, no se siente que está siendo actualizado en sus conocimientos, sino se siente amedrentado, asediado y acosado por agentes de la dictadura que llegan a través de Anden a capacitar bajo el tema de capacitación, pero que al final es simplemente amenaza. Aquí podemos ver estos módulos que ya fueron impartidos en estos sábados pasados, violentando la ley de carrera docente, que esto no alimenta en nada la vocación del magisterio. Esto más bien incrementa la división que existe en Nicaragua como sociedad, porque nos quieren hacer artífices y nos quieren manipular y nos quieren hacer instrumentos del partido que está desgobernando nuestro país. Bueno, según se supone, porque como el papel aguanta todo, aquí dice ULN y el CNU, la Universidad de Abierta en Línea de Nicaragua y el Consejo Nacional de Universidades. Pero la realidad es que quienes están facilitando el diplomado son paracaidistas que ni siquiera sabemos si son maestros. Llegaron, no se presentan, no se sabe quiénes son, pero que sí, en algunos departamentos y municipios hemos investigado comunidad sindical magisterial y hemos dado que son personeros del partido de gobierno que a través de Anden y vestidos con la camisa de docente tratan de llegar soberbiamente, con un lenguaje partidario, a amenazar a los maestros. Entonces, eso es la realidad. No conocemos su origen de ellos, pero sí sabemos que piensan bajo la filosofía comunista del partido de gobierno. Una burla totalmente, porque siempre queda nuestro salario muy por debajo del salario promedio de nuestros colegas centroamericanos y muy lejos para poder cubrir el 100% de los productos de la canasta básica. Esa es una burla totalmente. 400 Córdoba no viene a resolvernos en nada. 400 Córdoba se van. En la cotización que le damos, el 1% a Anden, en lo que hacemos en las deducciones de IR y en lo poco... Ni para los chiques le alcanza, pues. El diseñador español Paco Rabán, que introdujo el uso del metal en la moda y que fundó una conocida línea de perfumes, murió en Francia a los 88 años. El diseñador, hijo de una costurera del legendario modisto Cristóbal Valenciaga, era también adicto a las declaraciones estrafalarias, producto de su afición al esoterismo y a creencias como la reencarnación. A pesar de ser conocido por sus creaciones textiles y por su marca de perfumes, el famoso diseñador dijo en una entrevista en 2005 que la moda le permitió ganarse la vida, pero no era realmente su centro de interés. Aún así, fue premiado en 1963 por una escultura de jardín, expuesta en el Museo de Arte Moderno. Luego llega su golpe de efecto, unos vestidos hechos de aros o placas metálicas que deben ser complementados con una buena línea de ropa interior o para las más atrevidas, sin nada de bajo. También utiliza el plástico, se atreve a tricotar o a recortar pieles, bisones, colas de zorro. Total, el estilo Rabanne causa tal sensación que en cierta manera se confunde con la cultura pop y se erige un guardarropa de los años de 1960, pero con el tiempo, tras lanzar su primer perfume en colaboración con Puch, pasó a ser conocida como una marca de perfumes, más que por sus vestidos hechos de placas metálicas o plásticos. El costurero también fue conocido por sus declaraciones sonadas, como cuando aseguró que París iba a ser destruida por la caída de la estación espacial Mir, o cuando explicaba que había hecho el amor por primera vez con la Tierra, cavando un agujero. Aunque perdió relevancia tras la compra de su casa en 1986 por parte de Puch, aún logró golpes de efecto, como en 2011, cuando Lady Gaga presentó un espectacular vestido en forma de luna en una gala de MTV. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo aumentó la cifra de reos políticos a 245 en el mes de enero del presente año, esto de acuerdo al Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas. Con este dato se reflejan 10 nuevas detenciones, principalmente de pobladores vinculados con la Iglesia Católica y familiares de los mismos reos políticos. La organización señala que durante los últimos dos meses observaron el uso incremental de agresiones a familiares de personas presas políticas y activistas. Estos actos han sido utilizados por el Estado como mecanismos ejemplificantes y eleccionadores que buscan profundizar la autocensura y desmovilización ciudadana frente a la lucha por la libertad de personas presas políticas. El presidente ilegítimo Daniel Ortega criticó a la Organización de las Naciones Unidas y a su secretario general, Antonio Guterres, durante un encuentro en Managua con el ministro de Exteriores de Irán, Joséín Amir Adolajian. ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? cuestionó el mandatario sandinista. Según él, las Naciones Unidas ha votado innumerables veces para que se suspenda el embargo estadounidense contra Cuba y no ha pasado nada. A juicio de Ortega, el hecho de que Estados Unidos no cumpla con las resoluciones de la Asamblea General de la ONU significa que Naciones Unidas está en manos de lo que él llama el imperio yanqui y que el secretario general de las Naciones Unidas simplemente, según él, es un instrumento de la política imperialista. El ciudadano nicaragüense Saúl Gaitán, quien llegó a España desde hace más de un mes con la ilusión de conseguir mayores oportunidades de ingreso, pero se encontró con un panorama distinto que lo obligó a vivir en las frías calles de Madrid, este viernes cumplió su deseo de retornar al país. Gaitán era un pequeño emprendedor que viajó a España por insistencia de una amiga nicaragüense que le ofreció pagarle el pasaje, pero durante los primeros días en el país europeo no logró conseguir trabajo, por lo que su amiga lo despidió del apartamento. Su historia se viralizó en las redes sociales y el joven logró recaudar más de 3.000 euros en menos de tres días, con lo que retornará a Nicaragua. Un muy buen aprendizaje, una muy buena lección de haber llegado acá. Me llevo todo lo bueno de que todos los corazones de los latinoamericanos, gente española, gente de todo el mundo, porque le he dado la vuelta al mundo entero y todos están dispuestos a ayudarme. Y ahorita mismo me disculpo con todos aquellos que no he podido contestar y corresponderle al deseo que ellos tienen hacia mí. Me quedo sin palabras para seguirle agradeciendo todo lo que están haciendo y siguen haciendo por mí, la verdad. ¿Te imaginaste tan pronto tener que ver a tu niña? ¿Cómo se llama la pequeña? Se llama Noemí Alejandra. ¿Sabes que tan rápido iba a ver a Noemí? Porque ya te va el viernes y el sábado ya estás con Noemí. ¿Te imaginaste verla tan pronto? No, realmente no me imaginé verla tan pronto a mi niña, la verdad. Casualmente hoy me mandó un audio que ya lo reproduzco para que todos lo escuchen, papá. Espero verte pronto. Pero ella no sabe nada de lo que yo he estado viviendo. O sea, no sabe ni siquiera que yo mañana salgo para allá. Hasta acá nuestro episodio de este viernes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. Hasta la próxima.